señorita angélica reyes puede pasar acompáñame por favor un momento usted no puede pasar porque ya mi esposo sí pero las políticas del hospital no me permiten dejar de pasar así que por favor si quiere puede entrar ahí sentado bien señorita angélica reyes aquí dice chequeo de rutina sí muy bien entonces puedes poner la vaca te acomodas en la camilla por favor sí ok ok señorita angélica voy a hacer un chequeo de rutina así que por favor se me tomas esas pastillas pero anteriormente sí pero sucede que aquí tenemos otro método y estas pastillas pueden evitar cualquier infección o pueden evitar cualquier dolor sí por favor quién es el doctor usted o yo así que todo es el ámbito si las dos así está mejor gracias por cooperar estamos listos y por favor acomódate en la camilla así así está mejor cómo te sientes mejor que tengas dulces sueños mi amor ahora sí que sí doctor doctor abre la puerta por favor ahora mismo hola augusto no tengo un tipo molestando me hay afuera así que por favor encárgate de él ya sabes lo que tiene que hacer sí 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 ya voy para allá señor por favor despegue no puedo estar aquí mira señor mi esposa está dentro ha pasado una hora y no responde descuido su esposa está bien el doctor sabe hacer muy bien su trabajo así que por favor siempre soy su esposa está bien siempre soy su esposa está bien está bien detengase que el actor detenido por cómplice ¡Soy la maestra! ¡Dotor! ¡La policía! ¡Dotor! ¡La policía! ¡Dotor! ¡La policía! ¡La policía! ¡Doctor! ¿A dónde crees que vas? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Quedas detenido Quedas detenido No he hecho nada Para tu información soy la policía Gutiérrez y estamos muy enterados de todo lo que hacías aquí con tus pacientes Camina ¡Vamos! ¡La policía, doctor! Buen trabajo, agente Lo hicimos Camina ¡Suéltame! Tranquilo ¿Dónde vas? Espero que sea así de guapo, eh Tranquilo ¡Ah! Tranquilo, eh ¡Ey! Tranquilo Más para el paso, ¿ok? Más para el paso